Si el año pasado tuvimos problemas quizás este año tengamos más Si el año pasado tuvimos problemas quizás este año tengamos más Pero no se apuren que la Navidad a la vuelta el espíritu está Pero no se apuren que la Navidad a la vuelta el espíritu está ¡Vamos pa' aquí! ¡Vamos pa' allá! ¡Todo Puerto Rico! A comer pastel, a comer lechon, a arroz con cantura y a beber ron Que venga bolsilla, venga león Y que se echa a ver todo, olvidemos todo y a gozarlo No te sobra tiempo de enero a noviembre, solo hay tiempo pa' trabajar No te sobra tiempo de enero a noviembre, solo hay tiempo pa' trabajar Mi puerta se está acercando diciembre, que es fecha pa' vacilar Y tú no olvides que en diciembre, época de vacilar ¡Vamos pa' aquí! ¡Vamos pa' allá! ¡Todo Puerto Rico! A comer pastel, a comer lechon, a arroz con cantura y a beber ron Que venga bolsilla, venga león Y que se echa a ver todo, olvidemos todo y a gozarlo En la fiesta de Milito, todos gritaban así ¡Vamos pa' aquí! ¡Vamos pa' aquí! ¡O nos vamos pa' allá! Apurense ya, aquí entornamos y nos vamos pa' otro lado Porque este bonche no para ¡Vamos pa' aquí! ¡O nos vamos pa' allá! Nosotros nos metemos por aquí, nos salimos por allá Y así nos avanecemos ¡Vamos pa' aquí! ¡O nos vamos pa' allá! Todo aquel que quiera, que se arrime y que me siga Que este jordorio no se termina ¡Vamos pa' aquí! ¡O nos vamos pa' allá! Eso es, a comer pastel, a comer lechon Que nos sorprende el día en este rumbo mío ¡Vamos pa' aquí! ¡O nos vamos pa' allá! Yo le digo ¡Sigamos compadre! Mire, que la fiesta te encendía ¡Sigamos compadre! Siga, no quiero que pare ¡Sigamos compadre! ¡Vaya, vaya busque a la comadre! ¡Sigamos compadre! ¡Sigamos compadre! ¡Sigamos compadre! ¡Sigamos compadre! ¡Sigamos compadre! ¡Vamos pa' aquí! ¡Vamos pa' allá! ¡Todo Puerto Rico! A comer pastilla, a comer lecho, arroz, con salcura y a beber ron, que venga bolsilla, venga y todo. Y que se echa a ver todo, compay, olvidemos todo, porque hay que a gozarlo todo. Bendito dame a gozar lo último, la cosa está bendito.